Español el caballo de Pepe Elegante y con muy buena escuela Lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera Lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes Hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero Y su sueño miró realizado Muchos dicen que trabaja chueco Pero nadie se lo ha comprobado Como amigo yo sé que es amigo Tiene sangre de tierra caliente ¡Muy bien! Forbordalas y San Luis, Missouri Oklahoma, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo Y el prestigio de caballerango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!